¡Arriba! ¿Qué tal? Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo gameplay de Call of Duty Ghosts y me ha pillado el toro macho aquí haciendo el imbécil con los camuflajes y las miras de punto rojo y tal y al final pues otra vez con la SA805 me he cambiado la mira en vez de los patitos tenía ahí la puesta un bigote como veis, esa era por si acaso y bueno pues a ver si nos da suerte, los patos madre mía bocajarro, sigo con la escopetilla aquí acoplada porque, uy ese maletín, uy mierda acoplada porque para sacarme unos desafíos para desbloquear unos camuflajes oigo pasos toma toma muy bien, hola chaval que cuchillazo por detrás que me han dado, me cago en su padre vale me había pedido un suscriptor que jugase con esta escopeta y la verdad es que me dijo que solo matase a los a los enemigos con la escopeta pero macho es que, fíjate es que es imposible mira de hecho que leches, lo voy a dejar dark spartan, lo dejo para 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 el siguiente voy a intentar hacer una solo matando a los enemigos con la escopeta que es bastante chungo debo añadir ojo que si, viendo este capítulo ves que te vale, yo encantado pero no, no, lo prometido es deurda uy deurda no se ni hablar macho lo prometido es deuda y voy a hacer una sección pues no se no se como se puede llamar tengo un reto para usted o alguna chorrada así en la que si me ponéis con que queréis que juegue pues intentaré sacarme una buena partida con eso ya tengo pendiente por ahí una partida con el escudo ya me diréis como así que si tenéis alguna sugerencia, algún reto algún nombre para la iba a decir para la sección bueno, no sé, para para los nuevos videos pues me lo decís en los comentarios y sin problema a ver, porque oigo pasos por aquí tío oigo pasos porque alguien ha muerto si no, vale vale, vale, vale venga, vamos a centrarnos bueno, ocho o dos vamos eh no va del todo mal me cago en su padre chaval que sustaco me ha metido el desgraciado a ver, voy a tirar aquí mira, uno dentro dos, todos dentro de las casas venga, menos este que va a morir muy bien, el único legal va a morir así es la vida, así es la vida no siempre la vida es justa, daimiel vale con mi bigote arrocé me asomo no hay nadie a ver si no me chorizan el paquete que ya sabéis que me joroba bastante un mortero ¿dónde ibas tú? uno de mi equipo venía pero bueno será sinvergüeza ese tío que venía a robarme el paquete siendo de mi equipo esto es que ya no se puede fiar de nadie en este mundo toma, toma y tengo el super jaime jajaja uy, bueno como empezó aquí el la sorpresa aliada mierda, muy bien muriendo yo cago en todo esto debía detectar a a los que la tiran, hombre y matar solo a los enemigos quita en medio vale, 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 vale mierda, venía por el maletín y me... otra vez, no me lo puedo creer por favor, en serio, o sea tiro un ataque de morteros para matar a los enemigos y muero yo más que ellos sea increíble a ver que opinan ahora del super jaime hombre, a ver si... a ver si me mata a ver si se atreve también a dispararme a mi vale alguien por aquí, alguien por allá mi helicóptero no mata una shit uff, creí que era mío ha sonado muy cerca a ese explosivo pues nada, oye tú, helicóptero sin prisa sin prisa vale, por fin me matas ahí a uno hombre vale a ver, me meto por aquí unas piernas que atravesaron la pared vale, vale, vale mi helicóptero si se ha ido para allá espero que sea porque está disparando a enemigos vale, muy bien helicóptero yo mientras me meto aquí por las callejuelas vale, 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 vale uff, chaval hay uno de mi equipo campeando en el suelo como si no hubiera mañana míralo, ahí sigue ojalá muera, hombre vale, asistencia ti, 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 ti no encuentro a los enemigos están metidos están refugiados en las casas porque tienen miedo a mi superhine vale vale, ahhh ostras, chaval pero bueno por favor, la gente que deje de ponerse en las esquinas que me va a salir el corazón por la boca vale, ya tenemos SMI tenemos SMI y no tenemos munición vale ¿dónde pongo el SMI? quiero que sea efectivo ufff vale, alguien ha subido ahí alguien ha subido ahí alguien ha subido ahí tú, tú, tú y tú y tú, y tú, y tú guau, que potra, chaval en el último segundo vamos, recarga uff, vale fuera, 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 fuera ostras, chaval, que potra vale oigo pasos que van a subir están subiendo correcto uy, ya tengo el... uy, otro vaya SMI más grande, chaval bueno por favor SMI superhine el Trinity el paquete o sea impresionante, eh no me lo creo ni yo no voy a dejar de... voy a dejar de... de creer... de creerme tanto porque al final, chaval la acabo cagando típica partida que mucho hablo y luego... a ver, este aquí toma ya una racha de 15, chaval racha de 15 o sea, partidaza, eh partidaza mix, tío partidaza mix venga, ahí vamos a intentar no cagarla repito a ver, me he tocado el paquete me podía tocar, yo que sé un superhine otra vez un perrito, un perrito también para... oh, míralo qué bueno digo, para tener algo gordo y algo pequeño o sea, sí por aire, por tierra por todos los lados, chaval los tengo... los tengo en mi nada la moral ¿dónde me va? estaba ahí escondido bueno, no pasa nada no pasa nada una muerte no pasa nada si ahora empiezo a morir ya diez mil veces, pues sí pero no vamos a mantener la calma vale... es mi helicóptero, ¿no? es mi helicóptero, ¿no? el que sigue todavía ahí dándolo todo o no o mucho está durando mira, ya se pira por hablar vale... 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 venga... vamos... quiero última baja quiero esta... partida... no puedes estar... completa si no hago yo la última baja, eh así que como no me dejéis hacer la última baja compañeros... su... su rajo hay su rajo como no me dejéis hacer la última baja vale... 73... vamos... 74... 70... ¿sí o no? ¿la he hecho yo o no? 37-5, chaval si la he hecho yo deleitaros con mi última baja bueno, chicos mi mejor partida en duelo por equipo sin ninguna duda así que espero que os haya gustado me gusta favoritos suscribiros al canal para más partidazas 37-5 no me lo creo y nos vemos en la próxima un saludo a todos adiós